Sí, nosotros hemos iniciado una ronda de consultas y de debate, digamos, con respecto a las ciclovías. Nosotros tenemos previsto hacer aproximadamente 27 kilómetros en la ciudad, teniendo en cuenta que hoy las ciclovías existentes están como desarticuladas. Entonces necesitamos, de acuerdo a los estudios que venimos haciendo, con mapas de calor y de dónde se concentra la población y hacia dónde crece Concordia, tenemos algunas conclusiones que queremos conversarla con la gente que practica no solamente el deporte, porque esto tiene que ver con el tránsito, el plan de movilidad urbana de la ciudad, y porque es la red de vías seguras, digamos. En Costanera, con la Avianca, por ejemplo, que tenemos todo lo que es ciclovía en Monseñor Roche, hay ciclovía en Ruta 4, pero está invisibilizada, pues no tiene señalización, entonces hay que ponerla en valor. O sea, es conectar todas las actividades importantes de la ciudad y las ciclovías existentes. Tenemos en la página de la municipalidad una encuesta que estamos llevando adelante también, que nos va a ayudar a nosotros a tomar decisiones. La idea es, lo más pronto posible, digamos, ir definiendo ya el trazado de esta ciclovía, y es una primera etapa. Después, seguramente consideraremos cómo vamos a seguir con la ciclovía, pero la idea es, en este contexto de cambio climático que estamos sufriendo, hacer una ciudad más sustentable. Mirá, la verdad que es una iniciativa, creo, muy importante para la ciudad, no solamente para la salud de la persona que circula, sino también para darle un marco de sustentabilidad, de apoyo y de alguna forma para que la gente circule de una forma segura también. Y bueno, no solamente en la ciclovía, también por ahí desde el lado runner, planteando desde la actividad que yo hago, que es el correr, buscar también los espacios pertinentes para que la actividad sea segura, estableciendo circuitos y, bueno, tratando de visualizar mediante diferentes medios una forma sencilla y segura de transporte. Sí, hay mucha gente que circula en bici, darle un ordenamiento, darle seguridad, brindarle un sentido también a aquellas personas que estudian a nivel terciario, universitario, que utilizan el medio de transporte de forma diaria, para conectar de alguna forma un punto de inicio y un punto de llegada y que se sientan satisfechos de poder concretarlo. La verdad que la iniciativa está muy buena. Obviamente que nosotros utilizamos mucho la ciclovía, no solamente para el transporte, sino por ahí para el movimiento de los ciclistas, para entrenar incluso en algunos horarios que no se interrumpe el tránsito. Y yo creo que es una buena idea. Y concientizar más que nada a la gente que utilice la bicicleta como medio de movilidad, como medio de transporte. Y si esto se lleva a cabo en poquito tiempo, yo creo que va a ser un adelanto más para nuestra ciudad que lo necesiten. La verdad que contento que nos hayan participado a los que somos referentes del ciclismo en Concordia, tanto como profesor de educación física, tengo un grupo a cargo y como deportista y usuario, la verdad que muy contento. Esto es el futuro del mundo y estoy feliz de que Concordia pueda estar a la altura de las capitales más importantes del mundo. Creo que se pide a gritos, ¿no? Cada vez más por salud, por economía y por medio ambiente, esto hay que implementarlo cuanto antes. Me parece que es un avance importantísimo para la ciudad porque, digamos, tenemos que buscar cada vez más la bici como medio de transporte. No solo por una cuestión de clima, del medio ambiente, sino por una cuestión de salud. Entonces me parece que es una manera más de fomentar esta actividad para todas las personas, de todas las edades. Y ordenarlo de manera tal que no sea peligroso, me parece fundamental. Así que me encanta, me encanta la idea. Como decía Mireya, en estas reuniones que estamos haciendo, donde participan las distintas secretarías también del Departamento Ejecutivo, acá estaba la Secretaría de Producción, Obras Públicas, bueno, la parte de Hacienda, la manera de ir trabajando articuladamente. Obviamente que se necesitan recursos, fundamentalmente este tipo de obra, necesitamos capacitación, educación, también juega un rol importante acá en el área de comunicación del municipio. Y también forman un rol importante todo lo que van a ser beneficiados, como decía recién Mireya, en esta obra, fundamentalmente los ciclistas, patines, bueno, los que hacen atletismo. Así que para nosotros este tipo de... Bueno, hemos largado, hemos presentado en esta reunión en la página web del municipio, donde hay un mecanismo donde toda la población puede participar, opinar, hacer sugerencias. Y bueno, este tipo de obra, por el tipo de obra que representa, son fundamentales la participación ciudadana. Y de ahí también queremos resaltar eso, el tema de la participación es clave. Gracias. Gracias. Gracias.